Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Seguir recordando a tu señor padre, por ahí también ya quizá haya, digo, vemos hoy en día hay muchos artistas que están haciendo bioseries, documentales, en el caso de Chico Che Chico ha platicado con gente cercana para que se pueda hacer algo así y seguir recordando a tu señor padre o quizá poner algún museo con todo lo que dejó también tu papá. Claro que sí, la verdad que ese es un gran proyecto. Yo creo que su vida, la vida de un ídolo, un artista que surge desde abajo y que llega a ser un ídolo así como él, pues imagínate, siempre tiene que tener cosas con las que la gente se pueda identificar y pueda darles esa motivación para que los sueños se hacen realidad. Yo creo que tiene pasajes muy interesantes de su vida como para que se pudieran convertir en una bioserie. El documental también es una inquietud mía porque eso hablaría y rescata la parte de lo que es el legado musical, que es una cuestión pues única porque su ritmo era único, característico, una creación también y eso para mí se debe rescatar. Sí, como cuánto tiempo quizá, digo, por toda esa gente que siga a tu señor padre, ¿se pudiera concretar esto, Chico Che Chico? No, la verdad que siempre echar a andar los proyectos llevan su tiempo y es un esfuerzo grande, sobre todo si intentas que las cosas se hagan de manera profesional y bien, la verdad que toma su tiempo, pero yo creo que la idea es que se logre y que se hagan bien las cosas. ¿Y dentro de eso quizá te podríamos ver a ti interpretándolo? La verdad que no, no lo sé, yo creo que hay grandes artistas que lo pueden representar, pero no sé, vamos a ver qué es lo que pasa, pero de entrada no buscaría que se tratara de eso, sino que de un tema de que se le recordara a él y nosotros a lo mejor en un pasaje como parte ya de lo que es su legado, ¿no? Porque hay grandes agrupaciones que le han hecho homenaje, que han grabado su música después de que él ha muerto y yo creo que todo eso ya pertenece a un legado.